Ya, 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 un, dos, un, dos, tres, y... ¡Suscríbete! Y si no te escucho, grita, metiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio, cuando sin motivo algo, se te lleva el mundo al suelo, y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio, que no hay cielo más ni tierra, y la vida es un sueño. Y si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, metiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. 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 ¡Gracias!